Gracias por estar de nuevo con nosotros. Somos Sosobrita Music Radio, el mejor contenido de República Dominicana para el mundo. Yo soy Raimundo Rodríguez, Rayo Music, y el contenido de hoy es muy fuerte, así que prepárese. Adelante, Sosobrita. Señores, ahora vamos a hablar sobre los artistas que se le han sublevado a el Alfa luego del Estadio Olímpico. Pero déjame poner la cámara brevemente para allá, para mi hermano de Capo. Bueno, mi gente de Capo Music, Sosobrita Music Radio, bien lo dice Sosobrita, vamos a revelar a algunos artistas, ya lo han dicho, otros no se han atrevido, pero aquí está de Capo. Y hoy se va a hablar, pero antes de que entremos en detalle, enfócame a mi hermano Pata Negra Music. Sin censura a Music, el negro que no necesita presentación. Ni gelatina, ni gelatina. Ahora me llaman el trago amargo. Ni gelatina, ni gelatina. Es difícil de digerir el trago amargo. Tó para tener el cabello, tó para tener el cabello. Pero por encima de todo, quiero hacer una pausa publicitaria. Ahorita me hicieron un boycott, me hicieron un boycott y lo voy a hacer ahora de nuevo. ¿Está cobrando? Cobrando no. Usted que está viendo este video, vaya para el Instagram de Lápiz y dile, Lápiz, desbloquea a Sin Censura, para que no te haga un lío. A Sin Censura Music. Sin Censura Music, para que no te haga un lío. Sozo, vamos al mambo. Señores, ustedes saben que luego del evento del Alfa, han visto unos cuantos disgustos. Sí. Porque había muchos artistas que tienen colaboraciones con el Alfa, que pensaron que iban a cantar. Que se les dijo prácticamente, sí, vas a tener tu participación. Porque, por ejemplo, a mí, un Capitán Aló me confirmó, sí, yo voy a cantar. A mí me lo confirmó, Capitán Aló. Y no cantaron. Luego de eso, ha visto muchos disgustos. Hay algunos que se han mantenido en silencio, pero hay otros que lo han hecho público. Usted que está viendo este video, alguna vez en su vida, usted pensó que Yomer el Meloso iba a defender a Rochi por encima del Alfa. Usted no pensó eso, ¿verdad? Pero sí pasó. Luego de eso, luego de decir que nosotros hablamos sobre los ausentes del evento del Alfa, lo publicamos. Y Yomer le dio me gusta y luego, a las varias horas, hizo una publicación donde le tiró su puya al Alfa. En pocas palabras, porque no fue, no lo hizo tan directo, pero dejó todo claro a entender. Porque Yomer dijo lo siguiente. Ningún artista mencionó a Rochi en el concierto del Alfa. Se olvidaron del guá. Nadie dijo Free Rochi. Y de verdad que lo quieren sacar de juego, pero yo me encargaré de eso. Cuando Yomer dice, ningún artista se recordó del guá en el concierto del Alfa. Está hablando que también el Alfa se olvidó de Rochi. Y en pocas palabras, Yomer el Meloso estaba diciendo que al Alfa le salía decir un Free Rochi. Realmente. ¿Qué ustedes opinan de eso? Claro que sí, que le salía. Y la producción de este evento, la producción de este evento que en todo momento se encargó de jugar con la mente de muchos fanáticos de Rochi y muchos fanáticos de la música urbana, vendiendo la idea de que supuestamente Rochi estaría en el concierto, de que le iban a dar un permiso, de que podía haber una participación de él. Y cuantas cosas se imaginaron. Y no fue así. Entonces, lo mínimo que le salía era tener un video en pantalla grande diciendo, saludando al público, quizás pronto voy para la calle y esto. O lo mínimo que podía hacer Alfa en este concierto era levantar un tichero, ponerse un tichero en uno de los cambios, que diga Free Rochi, yo como artista te apoyo. Vas pronto para la calle. Algo así, porque dime, hemos visto Boricua en grandes conciertos hablar o decir o payolear, como dicen aquí, a grandes bichotes de allá. Claro. Por la muerte o porque están presos y no pasa nada. Eso no te iba a quitar un ojo. La gente simplemente te lo iba a aplaudir porque mucha gente estaba esperando quizás algo que tuviera que ver. Y mucha gente, quizás fanático de Rochi, fueron a ese concierto por la esperanza de quizás ver a su líder ahí en alguna presentación o saliendo en un momento especial dentro de los invitados que tenía. No se vio a ninguno de estos representantes internacionales, aunque sabíamos que había uno que la tiene en contra, que ese no iba a decirlo. Pero otros de los que estaban ahí, que quizás han tenido roces, pudieron en algún momento determinado también poder decir algo sobre esto. Pero lamentablemente no fue así y no vimos que nadie tuviera la condescendencia quizás de poder gritar a todo pulmón con el público ahí de que Free Rochi debería. Y más que Rochi también le subió el post. No solamente el post, estuvo jugando el juego que ellos estaban vendiendo. Así mismo. Vendiendo la expectativa de que supuestamente Rochi existía la posibilidad de estar ahí. Yo tengo tres puntos, tres puntos, lo voy a decir brevemente. El primer punto es que Alfa ha hecho dos presentaciones multitudinarias aquí y en las dos ha dejado artistas en disgusto. Tienen que revisar esa parte. Pasó con Buloba la otra vez, ahora pasó con estos muchachos que se le han sublevado. Es el primer punto, una observación. Segundo punto, sobre lo de Rochi, se ve ha visto bonito en el concierto, un Free Rochi, se ve ha visto hermoso. Tercer punto para irme, tiene que revisarse el Alfa. ¿Por qué tiene que revisarse? Porque el Alfa ha jugado el juego de hace muchos años. El jefe récord, mi artista, el jefe récord, ¿cómo se llama? La perversa. La perversa, mía. Capitán a lo mío, Tibigún, mío. El Cherry Con, mi artista. Y ellos se han puesto de relajo. Sí, somos la artista del Alfa, somos la artista del jefe récord. Cosa que yo siempre he criticado. Nunca me le he puesto el segundero a nadie. Yo soy yo. ¿Me entiendes? Cosa que ellos lo hicieron mal. Entonces, ahora, en este concierto tan importante, aquí en la sede del Dembow, dejar a todas esas personas que estuvieron ahí contigo, dejarlo afuera, perdón, no darle 30 segundos en tarima, eso se ve muy feo, Alfa. Claro. Que tú no lo invites, perdón, a Estados Unidos, a España, a Puerto Rico, ok, entendemos, pero aquí en la sede, dejar a los dominicanos, que los boricos te están apoyando, pero los boricos no hicieron nada por el Dembow. Cuando ellos vinieron a querer montarse en la ola, ya los dominicanos era que teníamos el Dembow arriba, año tras año luchando con el Dembow. Entonces, se ve feo que independientemente de los números, aquí en la sede, no le diste la oportunidad a muchos muchachos que han estado ahí contigo desde hace tiempo y que te han expresado toda la fidelidad del mundo. Coño, ¿qué es lo que pasa aquí? Eso es lápiz azarando. ¿Cómo es lápiz? Y otra cosa, lo que pasa es que quizás se escucha todavía un poco, no solamente es que a los internacionales, la vuelta es que a los internacionales se permitió, fueron permisivos, en el caso de que independientemente uno de los mejores shows de la noche o intervenciones de los invitados fue la de Arcángel. Sí, continúa. Mira, tomando en cuenta esta cosa, tú sabes que se puede, el error que cometió el Alfa en este tipo de cosas, mira. Tú sabes que el Alfa puede dejar fuera, el Alfa puede dejar fuera al Cherry Scone, puede dejar afuera, puede dejar afuera porque tú sabes que el Cherry Scone, cuando estaba en el ayunar espalda, se encueró y el Alfa tuvo que de uno cuarto. Déjeme decir lo que dijo el Cherry Scone, que se le sublevó también. ¿Cómo? ¿Lo leo? Dale, dale, dale. El Cherry, luego de que pasó todo eso, él dejó claro como que está cansado de que abusen de él. Él publicó lo siguiente, su maldita madre. Está bien. Siga. El que abusó antes y ahora de mí, que se aprovechó de mí, su maldita madre. Y todo el mundo calificó de que eso fue para el Alfa, ya porque él también había publicado, antes de que me utilizaron para lograr cosas. Yo soy la vaina. Sí. Y todo el mundo dedució de que, porque todo el mundo ha dicho de que utilizaron el viaje del Cherry para, 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 para el Madison, para llenar el Madison. Sí, sí. Entonces él cogió eso y él mandó esos fuetazos. De que está cansado de que el Alfa lo utilicen o que lo utilicen, muchachos. Mira, lo que estaba, para concluir la idea, que me quedó un poco enganchado aquí, porque de capo se pone a estar poniéndole la mano al micrófono. Alcángel, independientemente que fue uno de los mejores invitados, de los más vacionados de la noche, pero fue, fueron muy permisivos con él. En cada momento que subía un invitado, cantaba quizás una parte del tema con Alcángel. Alcángel cantó tres temas desde el principio hasta la payola. Y encima de todo, trajo al dominicano, Chris Lebron, que no lo vemos mal, pero fue mucho más tiempo. Quizás, en parte, Alcángel fue culpable de que quizás el tiempo no diera para más. Sí. Pero, otra cosa que quizás, no sé, yo que estaba en el concierto, vi, él cantó el tema con Capitán Aló, el que está Tibigún, el que está... Yomel. Yomel. ¿Cantó el tema no con el Capitán Aló? ¿Cantó el tema? No, con Kiko. Lo cantó con Kiko el Crazy solamente. No digas que fue con el Capitán Aló. Él lo cantó, el tema. Él lo cantó. Yo digo, él cantó el tema, pero no lo cantó con los muchachos. Que era simplemente quizás limitarlo a ellos, a que no hagan coro, que no promocionen quizás algún tema o algo por el estilo. Cantaron y se bajaron. Cantaron y se bajaron, porque estoy corto de tiempo. Era tan fácil como decir eso. Pero no, mejor decidió hacer el tema con Kiko cuando los muchachos estaban ahí, que por cierto, había un desastre en ese backstage. Claro. Era el pueblo que estaba metido ahí. Tienen que manejar eso también para un próximo concierto. Sí, mira, como decía Erota, como decía ahorita, el error garrafal del Alfa. Él puede, 700 mil veces, dejar fuera al Cherry Scon, porque el Cherry Scon lo hizo para cuando cuarto a él en el Lunar Espada. Está totalmente de acuerdo. Pero dejar fuera a Yomer el Meloso, se ve feo. Porque el Yomer el Meloso tenía al Alfa como si fuera su santo. Sí. Como si fuera su dios. Se echaba todos los pleitos encima que tenía el Alfa. No, porque todos sabemos que el Cherry fue influencia de su gente, que dijeron no, no iba. Sí. Por eso no iba. Ok, correctamente. Pero con el Meloso, con el Meloso, eso se ve feo. Y entonces, uno lo que piensa es que quizás el Alfa, el detonante de que el Alfa no llevase al Yomer el Meloso para el concierto, es por la colaboración reciente que tiene el Meloso con Rochi RD. O sea, que hicieron una colaboración desde la victoria. Déjame puntualizarte algo. Mira, hay un patanista, se dice así, chofer de patana, que trabaja en los Estados Unidos. Él siempre está activo con el contenido y nos manda notas sobre lo que está pasando, siempre que se hace un comentario. Él siempre trabaja en la madrugada y ve el contenido a las 7, cuando va camino al trabajo, y luego cuando va a las 7 de la mañana camino a su casa. Agustín se llama, por cierto. Y él me mandó una nota, o mandó una nota al grupo que decía que eso se veía venir en cierto modo. Porque Yomer el Meloso era como quien dice el perrito del Alfa. Era con la persona, era el que él utilizaba al momento de que cualquiera le tiraba, él lo ponía para que le respondiera. Cualquiera salía, hablaba mal de, pues le ponía para que le respondiera. Hablaba Rochi y salía en defensa, nada más ni menos que Yomer. Pero quizás yo, sacando las conclusiones, al ver de que ya el Yomer el Meloso, en un momento determinado donde Rochi le hacía falta a alguien que estuviera gritando a cuatro voces que él debería estar libre, gritando a Free Rochi en su concierto, saliendo a los likes y hablando de Rochi en bien. Esto quizás comenzó y fue un detonante para que el Alfa, el jefe, pues lo tomara, lo fuera tomando en cuenta en el sentido de irlo afuereando y aprovechar un momento como este, un concierto tan importante como este, y simplemente dejarlo por fuera para darle un escarmiento. Realmente, así que hay otros altitas que también tienen inquietud, que no lo han hecho público, que yo sé que es así. Yo sé que altitas como el Capitán Aló, Haraka, Haraka y Bigun, son altitas que tienen que estar molestos. Haraka Kiko, que en un momento determinado, en su gran pegada, en su gran pegada, fue uno de los que colaboró con el Alfa y prácticamente succionó su sonido en un momento de terminar. Por eso le digo que el Alfa... Y no dale el break ahora. Es como que, ¿qué pasó al Alfa? Por eso es que el Alfa le dio el break simplemente a los que más le sumaron. A los que más le sumaron. La tú quité porque hizo la diligencia, que tú me dijiste que estaba ahí y subió. Y hizo su diligencia. Por eso. Pero el Alfa puso la balanza. Tú no es que anunció a Braulio Fogón y a Cali 8 de un principio. Tú piensa que si Cali 8 o Braulio Fogón no estuvieran tan pegados, lo hubiese pegado. No, él hubiera puesto... Si yo me lo sé, va a estar más pegado que ellos, lo ponen a él. Si Haraka Kiko hubiera estado más pegado que ellos, lo ponen a ellos. Pero el Alfa miró la balanza y su conveniencia. Eso fue lo que él hizo simplemente. Se olvidó de que fulatón, de que muchachos... No, 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 no. Es que su concierto se le diera bien. Y él entendió de que esos altistas no tenían el power para ayudarlo ayer en ese evento. Así es que yo lo veo. Quizás él entendió que la canción que él tenía con ellos no está pegada. Pero la cantó, bebé. Porque Yomel está pegado. Pero él cantó, Shua, acuérdate, lo cantó con Kiko el Crazy. Pero Yomel no está más pegado que Braulio Fogón en la calle. Pero que era tan... Como di ahorita, era tan fácil como cantar la canción con ellos. Y váyase, muchachos, porque yo estoy corto de tiempo. Pero bueno, le salía a ellos estar ahí. Sin censura. Independiente de las canciones que cantaron, lo que llevaron o no llevaron. Lo que realmente se vio feo fue el que él no hiciera ni siquiera mención a Rochi en ese concierto. Que todo el mundo sabe que circuló muchísimo. Que de cierta manera ayudó mucho ese rumor de que Rochi iba a ir para el concierto de la Alfa. Sería mezquino el que dice que no. Dije que no, que se yo cuándo. Pero mucha gente, como dijo Rayón, se tenía por lo menos de que se iba a preparar un show en cuanto a eso. ¿Me entiendes? Entonces se vio feo el Alfa que debió por lo menos... Por lo menos yo, aunque sea un doble de Rochi, voy a llevarlo a poco a su show. Era tan fácil como utilizar una frase icónica de Rochi. Es mentira. Y el público iba a decir, free Rochi. ¡Ya! 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 Eran diez segundos y el público... Si no quieres decir Free Rochi, lo que tienes que decir es mentira. Y hasta corrió una canción de Rochi. Ya. No tienes que decir Free Rochi. Ya y todo el mundo había visto. Era. Apoyo. Exacto. Porque eso es lo que muchos dicen. De que. Mierda, utilizaron a Rochi para apoyarlo. Para que apoyara el evento. Lo subió. Para que viniera como que fuera para allá. Porque fue la única publicación que hizo. Sí. Porque ellos presos. No habían publicado nada. Y ni siquiera dijeron un Free Rochi. Todo el mundo se olvidó de ellos. Por eso es que la gente se vea. Si estamos viendo que los altistas que no tuvieron su participación. Poco a poco se están sublevando. Y dejando saber de que no están bien con el Alfa. ¿Cómo hay que aportar? Pero se veía venir. Se veía venir. Porque como usted lo destacó un par de veces. Ya no había mucho. Poca gente estaba apoyando ese concierto. Poca gente lo estaba apoyando. Pues yo lo dije que este concierto tenía poco apoyo. Yo lo dije desde un principio, meses antes. De que tenía poco apoyo. Aquí me discutieron de que no. Que hay que esperar que se acerquen los días. Se acercaron los días. Y no fue un apoyo masivo del pool de los tigres. Yo fui uno de esos que se lo discutió. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Yo les voy a decir una cosa. Y esto es para que no se ofenda. Tú el lambón es traicionero. Ya. No se diga más de cara. En pocas palabras le fue lambón. Yo no dije que era el lambón. Le digo el meloso y a Baira. Atención al tista. A veces su valor. Deje estar cayendo de la trajente. Y a usted. Si le está cayendo atrás porque usted está pegado. Usted puede darle. Tú el lambón es traicionero. Normal. Se viran dos tres de que bien coño. No me subió y subió a fulano. Se llenan de odio. Hagan sus conciertos para que suban. Me tienen alto, eh. Así que usted que está viendo este comentario. Déjenme saber su opinión referente a este caso. Aquí debajo en la caja de los comentarios. Y también te recuerdo que no te vayas aquí sin suscribirte. Y activa la campanita de notificaciones. Algo más, mi hermano. Y sobre todo. Que nunca se me olvide. Que Dios te bendiga. En grande. Adiós. Adiós.